...pilar centro porque, bueno, amenazaron a llevar a las detenidas a ustedes, ¿no? Sí, 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 nos acaban de amenazar que nos van a llevar detenidas por el tema de la feria que están armando. Hace uno, dos fines de semana atrás, ya armaron los puestos y era que la municipalidad, nosotros nos iban a dar una solución porque la zona roja está habilitada hace 12 años y es una L. Es esta cuadra y la mitad de aquella, ¿entendés? Entonces el municipio sabe que esto está decretado como zona roja. Ahora no entiendo por qué ellos mandan que pongan los puestos cuando nosotras de esto vivimos. Ustedes viven de eso, ¿no? ¿Entendés? Nosotros no tenemos un sueldo fijo. ¿Por qué no le hacemos la propuesta al municipio si quiere, que deje los puestos si quiere y toda la plata que le cobran a los puesteros nos repartan entre todas las chicas? ¿Entendés? Porque es todo un fin de semana que nosotras perdemos de trabajar y es cuando más levantamos plata en fecha de cobro, hay que pagar los puestos. La última vez fue hace dos semanas. Hace dos semanas estuvieron acá y era que lo ponían por ese fin de semana nomás y no le iban a poner más a la feria. Gracias.